Agradezco la invitación que se me hizo hace algún tiempo para participar en esta presentación. Pero ante todo, quiero saludar a las hermanas Agustina Recoletas y agradecer a Dios su vocación, su vida y su misión. Muchas gracias. Gracias. De mucho tiempo, cuidadoso, el que ha llevado a cabo. Por ello, estamos hondamente agradecidos al Padre Jesús Díez por el trabajo que nos ha prestado a nosotros y a las generaciones que vayan llegando. En este contexto, yo desearía agradecer el que esta obra monumental, la edición de las obras completas con amplísimas introducciones y con unos índices que requieren horas y horas de trabajo, yo quiero presentar esta obra en el contexto que el Papa Francisco nos indicaba en la Carta Preciosa, en el marco del Año de la Vida Religiosa, os ha dirigido a vosotros y a vosotros y a vosotros consagrados. Él escribe como autor y al mismo tiempo podemos decir que se escribe a sí mismo como destinatario, porque se incluye también como consagrado como vosotros en la celebración de este año de la vida religiosa. Y una de las primeras intenciones de esta carta es hacer en memoria agradecida. ¿Por qué nos situamos la obra que esta tarde estamos presentando en este marco de acción de gracias por vuestra consagración, por tantas personas, hoy en concreto por la Venerable Mariana de San José, lo que hizo en los comienzos, lo que hizo en los comienzos, lo que hizo en los comienzos, la obra que dejó en marcha y lo que hoy estamos celebrando? Damos gracias a Dios por la memoria agradecida, haciendo agradecidamente recuerdo de lo que hemos recibido. Y de la memoria brota la esperanza. Si hacemos memoria, en cada momento de nuestra memoria, se enciende también la esperanza de cara al futuro. Esta obra monumental es también cimiento de cara al futuro. No es simplemente un monumento a una memoria admirable. Es también invitación para el futuro. Y también haciendo memoria, en este caso con esta obra, haciendo memoria, adoramos a Dios. Unas veces brota la esperanza más vigorosa de la memoria que agradecidamente ante Dios hacemos, y otras veces, en medio de nuestra precariedad, adoramos los designios del Señor. En todo caso, la presentación, esta tarde, de esta obra monumental, de las obras completas, de la Venerable Mariana de San José, lo situemos en el marco de la memoria agradecida. Y yo también querría situarlo en otro marco. En Alba de Tormes, en Alba de Tormes, murió una estrella y en Alba de Tormes nació otra estrella. La madre Mariana de San José, nació en Alba de Tormes, el día 5 de agosto de 1568. Como todos sabemos, en Alba de Tormes se apagó también otra estrella, el día 4 de octubre de 1582. Y además, estas dos estrellas, Teresa de Jesús y Mariana de San José, en varios momentos, y por los lugares donde anduvieron, se van a cruzar sus vidas. Evidentemente, todos sabemos por las fechas, en el momento que las confrontemos, que hay una diferencia de edad, una diferencia del tiempo de nacimiento y también del tiempo de muerte, pero sus vidas se van a encontrar, y especialmente en la provincia de Valladolid, se van a encontrar de forma singular. Es una coincidencia el que la madre, la venerable madre, Mariana de San José, que naciera el día 5 de agosto de 1568 y ese mismo año, diez días más tarde, el 15 de agosto, fundó Teresa de Jesús el cuarto convento de la Reforma, precisamente en Valladolid. Para mí son coincidencias que me invitan a agradecer al Señor el conocimiento de estas dos mujeres extraordinarias, Teresa de Jesús y también Mariana de San José. Fundará las Agustinas Recoletas, en Medina del Campo, el año 1604, la madre Mariana, y en Valladolid, un poco más tiempo le costó, se conoce que éramos más duros de cerviz, ya desde entonces, desde el año 1606 al 1610. En Palencia fundó un poquito más tarde, el año 1611. Para mí también Palencia, pues me trae tantos recuerdos. Yo me alegro de que esta tarde se encuentren aquí, en nuestra conversación, en nuestra presentación, estas dos mujeres extraordinarias. Hacemos memoria agradecida ante Dios de su vida, de su obra. Ahora, escribe también muy bien la madre Mariana, no solo Santa Teresa, escribe muy bien, quizá con menos sobresalto la madre Mariana que Santa Teresa de Jesús, que fácilmente entraba y salía e introducía a los cucheros fácilmente en la conversación. La madre Mariana, desde este punto de vista, era como más, digamos, no sé si la expresión es la adecuada, como más exquisita. Quizá a lo mejor la relación con los reyes, también fuera para ella una escuela de un hablar más pulido. El castellano de Santa Teresa es poco aseado, dijo alguien, pero es muy elocuente. El de la madre Mariana es más aseado. Y los dos son, podremos decir, libros vivos. No son libros muertos. Nosotros, leyendo las obras de una y de otra, nos encontramos con interpelaciones directas dirigidas a nuestro presente. Porque hay muchos libros que solo pertenecen a archivos y a bibliotecas y hay otros libros que sí que pertenecen a la conversación de nosotros presentes. Yo me alegro mucho de la presentación de estas obras y muchas gracias por la invitación que se me hizo. Padre Jesús, enhorabuena por esta obra realmente magnífica, monumental.